¿Cuál es el cumpleaños de mi padre? Pero no, la verdad que pocas veces meto gol y la verdad que el día de mi debut como titular en el Calderón con tu gente, creo que meter un gol en tan poco tiempo te da una confianza en tu fútbol que no imaginas y a partir de ahí ir creciendo en el partido. Bueno, la verdad que no sabía cómo celebrarlo. Por suerte han venido mis compañeros rápidos a agarrarme para no perderme, pero bueno, he intentado mirar a la grada que hoy es el cumpleaños de mi padre y esto que lo va a ver se lo dedico a él. Sí, claro, independientemente del gol, era mi primer partido como titular y la voy a guardar con mucho cariño y ojalá pueda haber muchos goles.